Este accidente se registra sobre la avenida México al cruce con la avenida Luis Pérez Verdía en donde se vieron involucrados cinco vehículos particulares. Al parecer la poca precaución de uno de los conductores fue lo que provocó que el vehículo en color blanco se proyectara contra otros dos que se encontraban estacionados. Este accidente no arroja personas lesionadas ni afectaciones a la vialidad. Únicamente se ve complicada la circulación de los peatones ya que los vehículos se encuentran obstruyendo la banqueta. Continúa informado con Tráfico ZMG. Yo soy Rafael de la Torre con el reporte vial en redes sociales.